Y desde este preciso momento, te va a disfrutar de una edición más de Sensación Hípica con Dixon Español, sus invitados especiales y todo el esquema de producción del mejor microinformativo de la web, en donde en nuestro canal en YouTube va a disfrutar de una edición más de su microinformativo Sensación Hípica. ¡Feliz jueves, Venezuela! Bienvenidos a un espacio más de su programa Sensación Hípica a través de la autopista de la información como es nuestro canal oficial en YouTube para que usted semana a semana nos siga y respalde este excelente material de producción que tenemos y que le elaboramos a todos y cada uno de ustedes llegando a la ansiosa barrera de los 8000 suscriptores de nuestro canal de YouTube. Nada fácil, pero el trabajo de verdad se logra con esfuerzo y dedicación e indicando informaciones de calidad y pronósticos que a ustedes les gusta escuchar. Solamente me quedan palabras de agradecimiento para las personas que semana a semana están pendientes detrás de sus teléfonos móviles de Sensación Hípica, que se suscriban. Aquí está en color rojo la palabra suscribirse. Usted le da allí clic, activa las notificaciones, le da la campanita, deja sus buenos comentarios y de verdad queda allí en la familia de Sensación Hípica. La mano fuerte en la edición, mi hermanazo Tony Serpe, responsable de hacer que el material de edición guste a todos y cada uno de ustedes. Y obviamente los invitados que tenemos todas las semanas llevándole excelente información a todos y cada uno de ustedes. Así que a suscribirse en Sensación Hípica, el canal oficial de YouTube, a compartirlo. Está la flechita a mano derecha para que lo compartan cualquiera de esos grupos hípicos que tienen en sus teléfonos móviles, el grupo del condominio, con los primos, con los amigos. Bueno, que nadie se quede sin ver Sensación Hípica. Los patrocinantes que hacen posible que Sensación Hípica llegue a todos ustedes, el primero de ellos, los amigos de la revista HBD, la revista Hipismo de Venezuela, en cualquiera de sus versiones, la tipo Gaceta, bien resumida, la tipo de RF americano, con todo lo que usted necesita para analizar a profundidad la competencia de pura sangre en la rinconada, son los amigos de la revista HBD, sin duda herramienta fundamental para que usted analice a profundidad las competencias de pura sangre de carrera. Aquí está el punto de contacto de los amigos de la revista HBD. Y tenemos a los amigos de Casa Grande Vex. Sí, señor, usted debe registrarse en la www.casagrandevex.com para que realicen sus apuestas en los hipóromos americanos, sus apuestas deportivas, bueno, la final de la NBA, ya llegando a su punto final, las apuestas en el béisbol, de la Major League Béisbol y todo lo que usted desea allí en Casa Grande Vex. Y en los hipóromos nacionales, obviamente, sería del 5 y 6, en Valencia, en La Rinconada, en Rancho Alegre, porque Casa Grande Vex es referencia obligada y es patrocinante oficial de Sensación Hípica. Y que usted desea que su emprendimiento esté aquí en Sensación Hípica, bueno, un programa que más de 5.000 personas, bueno, simplemente usted debe escribirnos al 041229620308 o escribirle los números de Tony Serpa, que aquí se los va a dejar en el generador de caracteres. Entonces, vamos a un pequeño break, sí, señor, unos pequeños segundos allí en Sensación Hípica y ya venimos con lo que es el inicio de la información, el regalito sensación que sigue encendido Tony Serpa y obviamente los invitados especiales que tenemos para todos y cada uno de ustedes. Así que vamos un pequeño corte y ya venimos con lo que es el regalito sensación, aquí en una edición más de su programa Predilecto, como lo es Sensación Hípica. Larganador. Partida. La alargada es bastante pareja. A la delantera vuelve Jorge, lo persigue Italian Rambo, ataca para el tercero Huracán Bill, para el cuarto Mayón Business en el quinto King Robbie, luego corre Manicero, quedó último el caballo Armando L. Ya Mayón Business desplaza por la parte interior de la cancha y se viene a la delantera. Vuelve Jorge, quedó segundo Italian Rambo, tercero Huracán Bill, cuarto. Quinto anda King Robbie, ataca para el sexto lugar Manicero y último sigue Armando L. 23 segundos exactos los primeros 400 Italian Rambo. Por la parte interior viene a darle pelea al caballo Mayón Business que está dominando con bastante facilidad. Sigue vuelve Jorge en el tercero, ataca para el cuarto Huracán Bill y para el quinto lugar Manicero con King Robbie. Sigue Armando L. en el último puesto. En 45-2 los 800, Mayón Business dominando. Vuelve Jorge, corre en el segundo lugar con Italian Rambo y los dos caen sobre el puntero cuando vienen a la curva final. Vuelve Jorge por fuera contra Mayón Business. Vuelve Jorge, entran en la recta final, Mayón Business por dentro y vuelve Jorge le anda al costado. Vuelve Jorge contra Mayón Business, Mayón Business por dentro. Vuelve Jorge por fuera, están los dos cabeza a cabeza. Domina, vuelve Jorge, insiste Mayón Business por dentro. Vuelve Jorge, está dominando la carrera. Vuelve Mayón Business por la parte interior. Vuelve Jorge, domina Mayón Business en el segundo. Vuelve Jorge, domina, vuelve Jorge, segundo Mayón Business en el tercero Manicero, cuarto Armando L., quinto King Robbie, sexto llega el caballo Italian Rambo y último Huracán Bill. Bueno muchachos, continuamos con información y trabajando aquí en Sensación Hípica, una edición más para todos. Si cada uno de ustedes llega el turno de una etiqueta que está encendida, sí señor, indicando ganadores en semanas consecutivas. Y es el regalito Sensación, que es lo que para nosotros, para el equipo de Sensación Hípica, es lo más fijo de las competencias no válidas. ¿Ok? Línea o base en el primer pool de cuatro y en esas jugadas exóticas que hay en las competencias no válidas. El regalito Sensación de esta semana llega por cortesía en nuestro punto de contacto, el 0412-296-2308. Usted se lo debe saber de memoria, nuestra suscripción VIP, bueno de las más completas que hay en el mercado, con esos confirmados de último momento para todos y cada uno de los asociados a nuestra información con un costo bastante, pero bastante accesible. Así que debe comunicarse vía WhatsApp al 0412-296-2308 y aquí Tony Serpa le va a colocar las redes sociales de la detective manía VIP. Vamos con el regalito Sensación, muchachos, va a participar a la altura de la cuarta competencia del día domingo. Vamos a arriesgar un poco en esta competencia donde tenemos tres animales, hasta cuatro que están en plenitud de condiciones, el número uno mortero, el debutante alboroso, el número cinco Astuto y el número siete Clover Time. Cuatro animales que tenemos bien analizados para esta competencia. Nosotros le vamos a indicar uno solo que va a hacer y va a responder, estoy seguro de eso, como el regalito Sensación para este día domingo. Cuarta competencia, son 1.200 metros, un lote de debutantes y no ganadores. Me voy a quedar con este hijo de bella Ayana, este cayó alboroso, un animal que viene con más de 10 ejercicios para su debut, tiene tres briseos del aparato, auto fenomenal del aparato de partida el día miércoles, el alazán, el dos patas blancas, del estu ZM, que es de Fernando Parilitota, un animal que era lo hecho extraordinario, viene superpuesto. Parilitota se caracteriza por debutar sus animales en plenitud de condiciones y consideramos que en una carrera súper pareja, súper compacto esta agrupación con mortero, astuto y Clover Time, este animal de ponerse temprano en la velocidad, como acostumbrado a sus aparatazos y a su ejercicio, consideramos va a ser número opuesto, el alazán, el hijo de bella Ayana. Nos gusta este alboroso, el número cuatro, como nuestro regalito Sensación para todos y cada uno de los seguidores de Sensación Hípica. Tenemos que iniciar el segmento de los invitados, uno que es de la casa, forma parte del equipo de trabajo, la semana pasada de cinco indigazos le indicó cuatro, bueno, mi hermana Sol y el Faulab, el índigo hípico, se viene con su indigazo abierto para todos ustedes y lo digo al tambor porque nuevamente se fue regalía total. Informaciones abiertas por Doquer, aquí en Sensación Hípica, en la voz del primero de los invitados, mi hermana Sol y el Faulab, el índigo hípico. Así que, atentos, y ya nosotros regresamos con lo que es el inicio del análisis del 5 y 6 nacional. Así que, Tony Serpa, Oliver Faulab, el índigo hípico, y ya venimos con el inicio del análisis del 5 y 6 nacional. Bien, muchísimas gracias a Dixon, el dandy, Dixon el dandy, y el pan a Tony, los controles Venezuela Hípica, quien les habla y les saluda un servidor índigo hípico. Vamos con nuestra información para todos los sensacionalistas de Sensación Hípica, a través de nuestro micro de YouTube, el micro de YouTube del Dandy Dixon Español. Antes de empezar con nuestra información, recuerden que no poseo suscripción VIP, no trabajo con suscripción VIP, hace unos 3 años ya, yo no trabajo con eso. El señor Dixon, el dandy, nos contrató, bueno, nos paga semanalmente lo que son 15 VIP. Y mientras tengamos ese contrato con el señor el dandy, que está pagando muy bien, nosotros no abriremos VIP. Recuerden seguirme en Twitter, arroba marcasíndigo, marcasíndigo, y en TikTok. Ahorita no estoy siguiendo los videos con los indicazos abiertos, porque estoy remodelando mi casa, pero pronto estaremos otra vez dándole esa buena información por TikTok, arroba índigo hípico. Ya estamos por terminar una parte de la que estamos remodelando, y creo que ya estaremos nuevamente subiendo nuestros videitos en TikTok. Vamos rápidamente con nuestra información, primera carrera, un ejemplar que le gusta a toda Venezuela, obviamente le gusta el índigo, no costumbro a este tipo de ejemplares, pero bueno, hay que empezar jugando con el dinero del banquero, este no debería tener problemas en obtener victoria, este número 8, Park Prince, con el muchacho Medina, bueno, a seguir el invicto, con los indicazos abiertos, vamos el 4-4, con este muchacho Medina, caballo que lo vemos en el papel ultra soldado, sus enemigos, este caballo tanque, cinco añeros, estrena Gríngola, y el caballo Vinaduc lo han ido poniendo en carrera poco a poco, pero siento que Vinaduc necesita un poquito más de distancia para desarrollar sus medios locomotivos. Yo veo este caballo sobrado, caballo que le bajaron la mano hoy en su ajuste, caballo que están acostumbrados a darle duro, le bajaron la mano, montan al muchacho que las viene ganando todas, y repito, un caballo que le gusta a toda Venezuela, va a correr como nuestro primer indigazo abierto. Nuestro segundo indigazo abierto, participar a la altura de la segunda Valium, una yegua que me gusta, buscando un buen dividendo, creo que no va a ser de las más cotizadas. A mí me gusta esta número 1, Sweet Chang, en contra de la Invicta Luna Llena, y de varias buenas corredores que participan en esta prueba. Me llego a que Dorwin la ha llevado de a poco, desde que la tiene, la inclinó en un clásico, luego fue llevándola poco a poco, la hemos visto ejercitar, hemos seguido su ejercicio, y la verdad que esta yegua anda abriendo zanja en el hipódromo de la Rinconada, y yo voy a esta, con Cipriano Gil, me gusta Sweet Chang, en la segunda Valium, va a correr como nuestro segundo indigazo abierto. Nuestro tercer indigazo abierto, para toda esta gente de sensación hípica, participará en la siguiente prueba, en la tercera Valium, la otra suite, la otra suite de Dorwin Fernández, esta vez se llama Sweet Victory, la número 5, miren una yegua, que en su última escoltó a la yegua Reina del Valle, Reina del Valle la semana pasada, ganaba en 63, en los 1.100 metros, ella salió a comandar, Reina del Valle se había partido mal, obviamente Reina del Valle la pasó y la dejó dando vueltas, pero ella tiene un buen 65 en esa carrera, yo siento y pienso que ese tiempo le da para ganarse este lote de no ganadoras, es cierto que aquí debutan varios yegua que lo han hecho bien, pero yo creo que esta yegua Sweet Victory con Giancarlo Rodríguez, le llegó la hora de salir de este lote de no ganadoras, partí para la punta y yo creo que esta no la van a alcanzar el día domingo, me gusta Sweet Victory como nuestro tercer indigazo abierto, en la tercera Valium, la número 5, vamos a ligar esta también de Dorwin Fernández, y nuestro último indigazo abierto por el día domingo, por esta semana, aquí en sensación hípica, participará también en la siguiente prueba, cuarta Valia, le indicamos uno en la primera carrera, uno en la segunda Valia, uno en la tercera, y en esta cuarta Valia yo me voy a quedar con este número uno de Brodell's Liu, otro, el empate va a ser de los grandes cotizados, en la carrera, el empate tiene, le dieron un paro, lo habían venido galopando, le bajaron la mano, un caballo que estaba acostumbrado también, a que le dieran duro, le bajaron la mano, el entrenador lo ha llevado poco a poco, obviamente es un caballo con lesiones, pero yo creo que ante este lote, el campeón del clásico al Caribe, De Brodell's Liu, con el Pocho Lugo, bueno, la semana pasada, les indicamos un caballo del Pocho Lugo, se lo dijimos, nosotros, no nos entran balas, somos pocheros, y moriremos siendo pocheros, a pesar del eslón que tiene el Pocho, lamentablemente no pudo correr la ambasciatoria, el señor Jaime Lugo, el general de 5 estrellas, pero nosotros creemos que con De Brodell's Liu, tiene muchísimos chances con Cardano en el país, el Pocho va a estar saliendo del eslón, a mí me gusta De Brodell's Liu, a mí y a toda Venezuela, no estoy descubriendo el agua tibia, este va a correr como nuestro cuarto indigazo abierto, recuerden, seguir en sintonía, viene el mando Isa, viene Rodney Ford, y siempre los buenos invitados, que trae mi hermano Dandy, el Dandy Dixon Español, será hasta la próxima semana, adiós mediante una emisión más de Sensación Hípica, un saludo para toda esa gente, que decía que el índigo había perdido la brújula, vayan cerrando la boquita, porque vengo con todo, de aquí para adelante, llévatelo hermano Tony. Gracias a la intervención de Oliver Faulac, el índigo hípico, con su indigazo abierto para este día domingo, la verdad que anda encendido, Oliver, con esas informaciones, a nosotros nos toca empezar a conversar, sobre el juego de las mayorías, el 5 y 6, invitándolos a sellar legal, en apuestas.inh.gov.be, la página oficial del Instituto Nacional de Hipódromo, donde usted puede realizar sus apuestas, exóticas, trifectas, superfectas, pool de 4, loto hípico, y el 5 y 6 nacional, que ahora está repartiendo 200 mil dólares, a repartir al afortunado ganador de los 6 de la fama, así que, pendientes a sellar el 5 y 6. Miren, la primera competencia válida, voy a mencionarle, tres animales, en primer, en números, en primer término, esta yegua, Ethereum, la número 4, la que conduce la yoqueta Cindy Carrero, una yegua que viene con un briseo previo, va a reconocer el aparato, va a ser la velocidad de la competencia, y con este descargo de Cindy, concha, le consideramos, tiene primer chance en la competencia, porque de ponerse franca en velocidad, ella va a estar decidiendo la carrera. Vamos a mencionar, esta número 5, Queen Vanemar, una yegua que le colocan casquillos correctivos, viene mejorando, es una yegua que viene anunciando, una pronta victoria, y consideramos, Queen Vanemar, la número 5, hay que seleccionarla, en el 5 y 6, en esta primera válida, y por último, la brava, la yegua que hay que vencer, esta número 8 de Nene, el briseo del fin de semana, fue espectacular, una yegua que lo hizo, de manera extraordinaria, creo que está en el tope, en su condición física, y de hace rato, debería haber abandonado, esta agrupación, consideramos que de Nene, la número 8, es la yegua brava, de la primera competencia válida, del programa, inclusive esta mañana, no dijo EFA, el aparato de partida, para ajustar condición física, así que hay números, en la primera válida, la número 4, Ethereum, la número 5, Queen Vanemar, y la número 8, de Nene, fórmula de 3, abriendo la primera válida, en la segunda competencia válida, del programa, voy a mencionarles, a 3, a 2 yeguas, yo me la voy a jugar, en primer término, la número 1, Sweet Chang, una yegua que tiene 5 aprontes, para este compromiso, una verduga, en esta distancia, tiene 2 actuaciones, para 2 primeros lugares, su griseo, el fin de semana, espectacular, una yegua que tiene, ya 2 presentaciones, Codonguín Fernández, ella reapareció, con Doi, en 2000 metros, llegándose, a esta de Filomena, donde bueno, llegó bastante lejos, luego, prácticamente, sin mucho descanso, llegó tercera de sensación, a 3 cuerpos, en 1800 metros, va a la distancia, donde mejor lo va, se le dieron su tiempo, y Sweet Chang, consideramos, debe ser, llegó a bravo, en la carrera, y por último, Chip Stein, la número 4, ya se la viene de ganar, una yegua que tiene, una participación, en esta distancia, para un segundo lugar, ajustó de manera, extraordinaria, y bueno, la monta del aprendiz, que ahorita, las está ganando todas, como le, Hermin So, David Medina, el descargo de 3 kilogramos, consideramos, que con estas dos yeguas, abrochamos, lo que es la ganadora, de la segunda competencia, Valia, Sweet Chang, la número 1, y Chip Stein, la número 4, es la fórmula doble, en la segunda Valia, seguimos con más invitados, de sensación, hípica, le damos el turno, a un hombre, que trabaja, Americana, Valencia, La Rinconada, Rancho Alegre, y por doquier, nuestro colega, Oscar Arteaga, aprovechando que hay competencia, en Valencia, quisimos invitarlo nuevamente, a sensación, y Oscar accedió, como siempre, a conversar, con cada uno de ustedes, atentos, les destapo varias informaciones, y se viene con nosotros, en el segmento, los invitados especiales, el hombre, la divinura valenciana, Oscar Arteaga, y ya venimos nosotros, con lo que es el análisis, la tercera, y la cuarta válida, aquí, en una edición más, de su programa, predilecto, sensacional, bien, muchísimas gracias, por el pase, a nuestro amigo, y colega, pronosticador, Dixon, el español, y muchísimas gracias, también, por la nueva invitación, que nos hace, a su programa, sensación, hípica, el programa, que va, rumbo, hacia los mejores lotes, hacia los lotes, selectivos, en los programas, a través de YouTube, y las diferentes redes sociales, quien tiene el placer, y el gusto, de hablarles por aquí, este servidor, Oscar Arteaga, con la información, para este próximo día, sábado, en el Hipódromo Nacional, de Valencia, y el próximo día, domingo, en el Hipódromo Nacional, de Rinconada, deseándole ya, la mayor, de la suerte, en su diferente, apuesta, realizarse, tanto en el óvalo, del Cabriales, como en el óvalo, del coche, a realizarse, este fin de semana, en el Hipódromo Nacional, de Valencia, y el Hipódromo Nacional, de la Rinconada, vamos con nuestras, recomendaciones abiertas, para este próximo día, sábado, en el Hipódromo Nacional, de Valencia, en la propia, primera competencia, del programa, una competencia, bastante pareja interesante, pero este, temprano, viene de ganar muy bien, mantiene gran condición, y sabemos que, gusta muchísimo, por cuadría, su piloto, me gusta el número 7, Estren Galileo, como nuestra, recomendación abierta, para la jornada, no válida, este próximo día, sábado, en el Hipódromo Nacional, de Valencia, y nuestra línea, en la jornada, válida, del 5 y 6 nacional, ubíquese, en la quinta competencia, del programa, otra competencia, bastante pareja, bastante nutrida, pero nos vamos, con esta cuadra, de José Alejandro Ortiz, que creo que va a ser, uno de los, profesionales clave, este próximo día, sábado, en el Hipódromo Nacional, de Valencia, me gusta, la número 10, Carolinita, número 10, una yegua, que no buscaron descargo, montar la profesional, la tortuga, Omar Guedes, con un buen puesto, de partida, y un lote, que verá bastante, parejo y discreto, me gusta, esta número 10, Carolinita, número 10, a la altura, de la quinta competencia, en este día, sábado, en el Hipódromo Nacional, de Valencia, nos mudamos, para el Hipódromo Nacional, la Rinconada, también nos vamos a ubicar, tanto en la primera carrera, como en la quinta competencia, si señor, me quedo en la primera carrera, la verdad, que lo veo demasiado grande, no podemos inventar, muchos se molestan, porque a veces, uno da estos regalos abiertos, pero ajá, entonces se molestan también, si uno le busca la caída, y falla uno, buscándole la caída, bueno, quien los entiende, la verdad no sé, pero este caballo, primero es ganador de dos, una vez los descalificaron, en su última, y cuando ganó también, una primera competencia, el programa fue distanciado, creo que con la monta, este muchacho, que todo le sale bien, con el buen descargo, un buen puesto de partida, libre de tropiezo, la auténtica velocidad, y ante este lote, que deja que desear muchas cosas, debería imponerse, de verdad, este número 8, Party Prince, en la primera competencia, del programa, y luego nos mudamos, en la quinta competencia, una competencia, bastante pareja, pero este llegó a bien, correr muy bien, se mantiene excelente, creo que el plantamiento, lo tiene totalmente dibujado, a su favor, con un excelente puesto de partida, y con un Jaime Pochito Lugo Jr., bien, bien concentrado, las últimas semanas, me gusta la número 8, de Nene, en la que será, la quinta competencia, del programa, iniciándose, el 5 y 6, nacional, de este próximo domingo, en el Hipódromo Nacional Rincón, recuerden, nuestro punto de contacto, directo, vía WhatsApp, o vía Telegram, con este servidor, Oscar Arteaga, es el 0414 478 7502, ahí estamos totalmente, a su servicio, siempre a la orden, tanto para la asesoría, para las carreras americanas, Belmont Park, Woodstreet Park, y Santa Anita Park, como para las carreras, de los Hipódromos Nacionales, como lo son, Valencia, y la Rinconada, sigan en sintonía, del programa, sensación íntica, con nuestro hermanazo, y colega, pronosticador, como lo ha dicho, el español, gracias, y suerte, y éxitos, para todos. Bueno, gracias a la intervención, de Oscar Arteaga, con sus regalitos, para Valencia, sus regalitos, para la Rinconada, y siempre consecuente, con la fanaticada, de sensación ípica, muchachos, nos toca el turno, de hablar, de la tercera valia, son 1200 metros, un lote de debutantes, y no ganadoras, miren, vamos a mencionar, a la que va a ser, nuestra línea, en el 5 y 6, la línea de sensación ípica, esta llegó a Sweet Victory, la número 5, la que conduce el arbolito, Giancarlo Rodríguez, el entrenamiento, de Dobwin Fernández, una llegó a que, en su penúltima, llegó tercera de mágica, al Son, ok, ahí, llegaba a segunda, la llegó a Next Queen, ella había tenido, algunos contratiempos, en la semana, y con eso, no lo hizo mal, llegando tercera, a cuatro cuerpos, le toca, su competencia, siguiente, y llega a segunda, de una llegó, como lo fue Reina del Valle, que le agenció 64, cuatro, y ella dejó 65, dos, esta llegó a Reina del Valle, en su más reciente, el domingo pasado, agenció un crono de 63, cuatro, bajando, prácticamente un segundo, el crono de su más reciente, ella, de repetir, este segundo, que tiene detrás de Reina del Valle, le da para ganar, y yo considero, que con ese ajuste, bastante cómodo, le bajaron la mano, ella va a enterar la competencia, y Sweet Victory, para nosotros, tiene que ser, la línea clara, de sensación hípica, en la tercera vallada, así que vamos a ligar, esta en línea, la número tres, Sweet Victory, perdón, la número cinco, Sweet Victory, en la séptima, tercera vallada, del cinco y seis, de allí nos traslamos, a la cuarta competencia, vallada del programa, son mil cuatrocientos metros, caballos de seis y más años, ganadores, de tres y cuatro competencias, para mí, un candado, corre, en esta cuarta vallada, el número uno, de Broderes Liu, el de la cuadra de mi pana, José Gregorio Rodríguez, un animal, que tiene con ocho aprontes, relativamente, ajustó el aparato, para mí, el mejor aparatazo, en cuanto a ajustes, se refiere, lo ha hecho fenomenal, este animal, lo que tiene es que sacarle la cédula, y debe estar decidiendo, luego, este número ocho, extremónaco, reapareció, y bueno, lo hizo con victoria, en ochenta y cinco, cuatro, es cierto que le toca, la segunda la reaparecía, pero le dieron su tiempo, también, para sacarle esta carrera, la monta, la prendí, Carlitos Brito, buen descargo, animal que hace quince días, abrió de manera extraordinaria, y consideramos, que entre, de oro del lío, el número uno, y el número ocho, extremónaco, tiene que estar el ganador, de la cuarta competencia válida, del programa, así que ahí tienen, la información, de este servidor, vamos, con más invitados, más segmento de producción, y le toca el turno, al hombre de los carritos, y señor, Rodney Ford, quien siempre, también está abierto, a hablar con la fanática, de sensación hípica, y Rodney, está presente, este día domingo, clásico José Antonio Páez, bueno, y Rodney, con su información, para el día domingo, así que atentos, escuchen la información, de mi hermanazo, Rodney Ford, el hombre de los carritos, y ya venimos nosotros, con lo que es el cierre, quinta y sexta válida, aquí, en una edición más, de su programa, predilecto, sensación hípica, saludos, a toda esa legión, de seguidores, a través de sensación hípica, para nosotros, un verdadero placer, quien habla, para todos ustedes, Rodney Ford, vamos entonces, con nuestra información, para este fin de semana, el día domingo, 11 de junio, del 2022, se van a efectuar, por supuesto, 10 carreras, el día domingo, donde tendremos, la nueva central, de esta semana, el primer perdaño, de la triple corona, el clásico, José Antonio Páez, en 1600 metros, y bueno, bastante, contentos, por estar en este espacio, por supuesto, deseándole lo mejor, a todos los que, pronostican, para toda esa gran, fanaticada, de sensación hípica, gracias, por supuesto, a nuestro amigo, Dixon Español, nuevamente, por la oportunidad, y vamos entonces, rápidamente, con nuestras informaciones, en la primera carrera, señores, bueno, el carrito auténtico, de la semana, lo más fijo, de la semana, para mí, este caballo, party prince, a la altura, de la primera carrera, es un caballo, que debe ganar, de manera contundente, un caballo, que está de turno, en el lote, viene de ganar, fue descalificado, para refrescarle, su última actuación, y bueno, yo te creo, yo creo que, este caballo, de verdad, que, bueno, totalmente sobrado, y debe ganar, de manera fácil, la primera carrera, del día domingo, luego, a la altura, de la segunda carrera, una prueba, en distancia, de 1400 metros, donde, prácticamente, corren, uno para uno, entre la yegua, avasallante, y Reina Herr, nosotros, nos vamos a, inclinar bastante, por la pupila, de Humberto Correia, la yegua, número 7, avasallante, me parece, que es una yegua, que ya, prácticamente, baja de lote, viene, corriendo bien, se mantiene, buen descargo, y este chamo, de verdad, que está encendido, yo creo, que es una auténtica, redoblón, a las dos primeras carreras, vamos a jugar, a party print, y todo, para avasallante, a la altura, de la segunda carrera, recuerdo, nuestro punto de contacto, a través del, 0414, 126, 9681, es el contacto, conmigo por whatsapp, ok, más 58, 414, 126, 9681, para que te suscribas, directo, obtenga los aviones, explicativos, desde muy temprano, el día domingo, y por supuesto, lo más importante, es la confirmación, carrera a carrera, para el hipódromo, La Rinconada, así que bueno, Venezuela, les recuerdo, como siempre, nuestra, nuestra suscripción, no les voy a decir, que es una suscripción, bastante económica, pero es una suscripción, que usted le va a sacar, bastante provecho, es una suscripción, que te va a alertar, sobre todo, en las carreras, donde sencillamente, las carreras, se ven fáciles, pero para nosotros, como siempre, buscando, el menor detalle, para que usted, bueno, no vaya a caer, en esas torres, como Filomena, la semana pasada, y obtenga informaciones, como Ambasiatore, nuestro especial exclusivo, vamos entonces, con nuestra línea, nuestra auténtica línea, para el 5 y 6, a la altura, de la séptima carrera, séptima, en el orden, en 1200 metros, nuestra línea, para el 5 y 6, y el carrito, de la semana, se trata, de este ejemplar, número 5, Sweet Victory, la popila, de Dos Guis Fernández, una lleva, que está de turno, en el lote, una lleva, que para mí, va a tomar la iniciativa, y se va a venir, de poste a poste, de tiro a tiro, y esta va a ser, nuestra información abierta, para el 5 y 6 nacional, la número 5, Sweet Victory, a la altura, de la séptima carrera, les recuerdo, suscríbase directamente, con este servidor, en el plan VIP, carrera a carrera, que es lo más importante, el asesoramiento, si usted juega puestos, yo le digo, que jugar, que dar, y si juega ganadores, también lo oriento, para que usted salga, de la ruta perdedora, y entre en la fila ganadora, con este servidor, Ronny Ford, les deseo, el mayor de los éxitos, a todos los pronósticos, a todos los pronosticadores, y por supuesto, a toda esa fanaticada, que nos sigue, y a disfrutar, este domingo, del clásico, José Antonio Páez, buenas tardes, o buenos días, a todos los que escuchan, este espacio, buena suerte, buen hipismo, les habló, su amigo, Rogni Ford, empieza a jugar, y ganar en grande, ingresando, a www.casagrandebets.com, allí encontrarás, una gran variedad, en juegos, como hipismo internacional, con la mejor plataforma, de carreras en vivo, 5 y 6 nacional, también puedes realizar, tus apuestas deportivas, disfrutar, de casinos en vivos, y muchísimas cosas más, contamos con atención en línea, para hacer de tu experiencia, un agrado, juega de manera legal, y segura, a través de tu tablet, o teléfono celular, donde sea que te encuentres, ingresa ya, www.casagrandebets.com, Amigos de Sensación, me placer nuevamente, estar en contacto con ustedes, para llevar la información, de este programa dominical, donde sin duda alguna, que la atracción principal, será el clásico, José Antonio Faez, en una milla, primero la triple corona, vamos con imperdible, para esta semana, en la primera válida, me voy a quedar con De Nené, la número 8, yo creo que ya le llegó el turno, a esta yegua, que viene coqueteando, con la victoria hace rato, y hoy se le presenta, un panorama bastante fácil, un buen puesto de pista, la monta del Pochito, que ya la conoce muy bien, y yo creo que, la mesa la tiene servida, sin duda alguna, la yegua que entrena Rubén Lanz, luego en la tercera válida, me agrada, como línea, la yegua Sweet Victory, sus tres presentaciones, son de primera, una yegua que ha estado, muy cerca de la victoria, y que ahora, se presentan más puestas, y yo considero, que por el puesto de pista, y las rivales, yo pienso, que esta yegua, debe imponerse, en la tercera válida, Sweet Victory, la yegua de Darwin Fernández, es mi segunda línea, y mi latigazo, esta semana, va a intervenir, en la prueba central, el clásico, José Antonio Páez, se trata del caballo Cardano, el número 10, un animal, que ha ganado, en dos ocasiones, es cierto, que él no le, como dicen, en el algodipio, no le ganó a nadie, eran caballos perdedores, pero, pero recuerden, que el accionar, este caballo, es algo impresionante, cuando él arranca, en los 600, parece que le estuvieron, dando la partida, yo pienso, que él por fuera, con la monta del lugo, que aspiramos, que esta semana, se reivindique, el experimentado, el general, del, del hipismo, yo pienso, que va a ganar la prueba, así que Cardano, el número 10, va a ser el latigazo, de este servidor, para esta semana, ustedes continúen, desde los estudios, con, Dixon, el español, y Oliver, que seguramente, les tendrán, buenas informaciones, y recuerden, imperdible, en la primera, valia de René, en la tercera, Sweet, Victory, la número 5, y en el clásico, Cardano, va a ser el latigazo, que tengan muchísima suerte, este fin de semana, y bueno, que Dios los acompañe a todos. Miren, llegamos al llegadero, como dicen por allí, quinta competencia, valia del programa, el clásico, José Antonio Páez, mucha suerte, a los 10 participantes, la baja sensible, el Potroli, tres fratelli, pero bueno, siempre, tiene que perseverar, en la condición, y la campaña, de los purasangres, de carreras, y Ramón, de verdad, que es un maestro, en este tema, y bueno, ya vendrán, otra oportunidad, para buscar un triple coronado, miren, sin el interés fratelli, y la competencia, para mí, es súper pareja, yo voy a mencionar, tres animales, en números, el número 6, Huracán Jesús, un animal, que en su más reciente, llegó segundo, del I3 Fratelli, en la milla, es un animal, que han ido llevando, y lo han ido poniendo, para correr, estos clásicos, de las tres gemas, de la triple corona, no, es para nada, descabellado, que Huracán Jesús, pudiese llegar a sorprender, en este clásico, José Antonio Páez, bien briseado, bien ajustado, animal rendidor, miren, no se caigan, con este número 6, Huracán Jesús, luego, este cayó, Time Traveler, siempre lo he tenido, en alto concepto, tres briseos previos, un animal, que finalizaron, en la recta de enfrente, su más reciente, los 1200 metros, en 78, 2 con remate, 12-3 extraordinario, la Montefrancico, Miguel Quevedo, buscando, reverdecer, laureles, como cuando tuvo victoria, en el país, con el animal, Persecut, este caballo, Time Traveler, para mí, es de los bravos, de la carrera, y por último, el número 10, Cardano, el pupilo del MM, el hijo de Greg Humor, con Ramón García, en el entrenamiento, dos briseos previos, ajustó fenomenal, su briseo del fin de semana, excelente, y consideramos un animal, que debe ser, de los catalogados, o de los favoritos, de los cotizados, en este clásico, José Antonio Páez, yo creo que con estos tres, aquí, aseguramos el ganador del clásico, José Antonio Páez, en número, Huracán Jesús el 6, el 9, Time Traveler, y el número 10, Cardano, Fórmula de 3, en el Páez, de este año, 2023, y para cerrar, sexta competencia, valida del programa, miren, yo les voy a mencionar, tres yeguas, consideramos que aquí, tiene que estar la ganadora, en números, la número 6, Firewoman, son 1,100 metros, de utantes, y no ganadoras, esta yegua, tiene buenas figuraciones, insiste, Michael Ibarra, que repite la monta, su último ejercicio, bastante cómodo, es un lote discreto, un lote parejo, un lote compacto, consideramos que, Firewoman, tiene que estar allí, enredada, vamos a mencionar, esta número 8, Reina de Reyes, la pupila, de, Juan Carlos García, una yegua, que se me antoja, como la auténtica velocidad, ella tiene, o se ha mantenido, a base de galope, ayer miércoles, galopó dos vueltas, en silla extraordinaria, ella tiene un tercero, de mis varinitas, mis varinitas, corrió la semana, pasada el primero, de la triple, para las yeguas, en esa oportunidad, la que llegaba segunda, era Chubichubi, y ya Chubichubi, la semana pasada, salió del lote, de perdedoras pendiente, esta yegua, se me antoja, como la auténtica velocidad, y es brava, esta yegua, Reina de Reyes, y por último, esta yegua, Sismundi, debe ser, de las cotizadas, una yegua, que lleva buen descargo, una favorita, fría, no termina de cristalizar, el lote, la va a favorecer, son 1.100 metros, buen descargo, se ha mantenido, físicamente, en el time, y consideramos, que ella debe ser la otra, a tomar en consideración, en la sexta válida, así que, con ellas tres, consideramos, está la ganadora, de la sexta válida, la número 6, Firewoman, la número 8, Reina de Reyes, y la número 10, Axis Mundi, fórmula de 3, en la sexta válida, no me queda más, que, invitarlos a que, disfruten de la producción, disfruten de los invitados, del pronóstico, esperemos pegar 6, me hicieron saber, que en el pronóstico, acertamos los 6 de la fama, la semana pasada, pagaron aproximadamente, 130 dólares, ese es el trabajo, que queremos hacer, y no me queda más, que invitarlos, disfruten de José Antonio Páez, colmen las tribunas, del Hipólogo Nacional, La Rinconada, el espectáculo, hay que disfrutarlo, y disfruten de una edición, más de Sensación Ípica, de esta ventana, y de este servidor, Dicción Española, el detective de la cancha, no me queda más, que desearle, toda la suerte del mundo, el día domingo, que no se pierdan, no se pierdan, la próxima edición, la semana que viene, el día jueves, con más producción, aquí en Sensación Ípica, así que muchas gracias, llévatelo a Tony Serpa, mi Dios me lo bendiga, y a disfrutar, de una edición más, de Sensación Ípica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!